Hola, bienvenidos a este espacio informativo de la Federación Nacional de Departamentos para que ustedes sepan lo que pasa en las regiones en la voz de sus protagonistas. Hoy tengo el gusto de poder entrevistar al director de la FNB, el doctor Didier Tavera. Didier, muchísimas gracias por este tiempo. Carolina, gracias a ti y gracias a todos los que nos acompañan a través de esta importante transmisión donde vamos a compartir retos, visiones y sobre todo la importancia desde la Federación Nacional de Departamentos en ese trabajo articulado desde el gobierno nacional con los territorios, pero sobre todo en esa vocación y visión de gremio de la Federación Nacional. Doctor Tavera, quisiera que precisamente comenzáramos por ahí. ¿Cuál es esa visión o esos objetivos que se tomó o tomó usted en el momento de precisamente aceptar ese reto? No, Carolina, la verdad es que primero tengo que agradecer a los gobernadores la confianza, también al gobierno nacional de aceptar una postulación para esa articulación. Y uno de los grandes retos es precisamente ayudar a enfrentar esta situación tan difícil que están viviendo los colombianos. Yo puedo decir que como gobernador que fui, nadie se preparó nunca para afrontar una situación como la que está viviendo el país en este momento en los territorios y los gobernadores aquí lo han hecho con interés, con gallardía, con mucha responsabilidad. Aquí tenemos que reconocerle al señor presidente de la República, esa articulación, ese trabajo con cada uno de las carteras, pero sobre todo la decidida responsabilidad y participación de los gobernadores en la respuesta, haber duplicado la capacidad de UCI del país, poder sortear esta situación tan difícil que nadie sabía cómo se iba a desenvolver la pandemia y hoy encontrar esos resultados que digamos que hemos perdido vidas, que son lamentables, los mismos gobernadores han padecido el virus, han estado digamos que padeciendo la enfermedad, los síntomas del COVID-19, atendiendo sus comodidades, pero nunca han dejado atrás esa responsabilidad de proyectar y ahora el gran reto es en esa estrategia que el 2021 vale por dos en cómo garantizar que esa reactivación económica sea una realidad y cómo darle esa respuesta y volver a recuperar los empleos que se han perdido, pero sobre todo la confianza, volver a tener vida con COVID o sin COVID, el 2021 tiene que ser de forma distinta a lo que pasó en el 2020. Ustedes desde la Federación Nacional de Departamentos se han venido adelantando cumbres, talleres, incluso reuniones tanto virtuales como presenciales, obviamente con todos los protocolos de bioseguridad ante todo, pero ¿cuáles son esos objetivos que tienen en común o que se trazan a su vez de manera paralela entre la Federación Nacional de Departamentos y cada uno de los gobernadores? Bueno, Colombia es un país de regiones, Carolina, tú lo sabes bien, y cada uno de los gobiernos territoriales tienen un plan de acción. Bueno, recientemente se acaba de aprobar la nueva reforma a la ley de regalías al sistema, recientemente acaba de aprobarse el presupuesto para la vigencia del 2021, hay que hacer unos ajustes a los planes de desarrollo departamentales, hay que movilizar esos 58 billones de pesos que se tienen de inversión de los 313 del gobierno nacional, y sobre todo esos 15 billones del nuevo sistema de regalías para la bianualidad 2021-2022. Y ese trabajo articulado, pues unos van en inversiones en infraestructura, tanto educativa como vial, fluvial y aérea, y otros van en modernizaciones de salud, de lo que tiene que ver con sus apalancamientos y proyectos de sostenibilidad ambiental, en la vocación turística que cada uno de los territorios tiene, en cómo potencializar el agro. Hay una situación difícil que están viviendo en este momento en Boyacá, el tema de la papa que se viene allí, todo el escenario de lo que significa la producción de alimentos, los retos que tenemos en virtualidad, Carolina, algo que nos va a dejar la pandemia es la virtualidad, algo que nos va a dejar la pandemia es la conectividad, la necesidad de tener esa última milla en conectividad, entonces son grandes desafíos los que se tienen, un reto enorme de los gobernadores de recuperar este año perdido, de cómo disminuir esa tasa de desempleo que se tiene, volver a la senda de crecimiento que teníamos en el año 2019, y lo más importante es seguir proyectando a Colombia en esa visión, no solamente del continente americano, sino del mundo, y en ese trabajo vamos de la mano con el señor presidente, pero también desde la federación en una vocación de gremio, aquí queremos poder apalancar trabajos con Fede Cacao, con Fede Café, con Fede GAN, con cada uno de los actores, con Camacol, con la Cámara Colombiana de Infraestructura, lo que queremos es una federación articulada como gremio, para fortalecernos, pero también para defendernos, pero lo más importante es hacer una transversalización como gremio de la federación y de soporte entre los territorios, la nación y los demás sectores productivos del país. La pandemia indudablemente ha afectado lo que ha sido este 2020, pero también se vienen muchos retos para este 2021, pero no solamente en materia de lo que es enfrentar la pandemia como tal, los retos que hay con el COVID-19, ¿qué también o qué otros retos se plantean para este 2021? Bueno, necesariamente en cada uno de los territorios hay un plan específico, hay unos departamentos que tienen obviamente una proyección agrícola, otros más industrializada, otra de bienes y servicios, unos departamentos con unos territorios inteligentes, cada uno de estos departamentos tiene su plan de acción, cada uno de estos departamentos tiene su vocación, los territorios no compiten entre sí, hay una articulación enorme en la costa caribe con el Pacífico y uno de los retos que tenemos nosotros ahora desde la federación es que en los próximos seis meses vamos a ir con toda la capacidad instalada de la federación en unos encuentros departamentales y unos encuentros regionales, precisamente fortaleciendo esa vocación. Hay que poner en marcha el plan que tiene el gobierno nacional, por ejemplo, por citar uno de ellos, el Golfo de Morrosquillo, esa gran inversión que se tiene, el plan Agua Vida que se acaba de firmar en el departamento de Santander y así cada una de las estrategias que tiene la puesta en marcha del pacto bicentenario, que son recursos por más de 3.3 billones donde están inmersos cinco departamentos, la reactivación económica que requiere este país. Así es que lo que vamos a tener en el 2021 es una agenda de trabajo importante, no para beneficio de los gobernadores, sino para beneficio de la sociedad colombiana que necesita ese empuje para garantizar la estabilidad, el crecimiento social y el desarrollo económico que requerimos. Muy importante también que, bueno, estamos en noviembre, ya se va a acabar este año. ¿Qué metas quedan para lo que quede allá? ¿Cuándo va a cumbres también? ¿Cuándo hay reuniones con diferentes departamentos, gobernadores? ¿Qué se viene para estos dos meses? Bueno, nosotros hemos venido adelantando una agenda de capacitaciones. Una vez se aprueba la ley de regalías, hicimos una capacitación, ya hemos atendido 30 departamentos de los 32. La semana entrante terminaremos este ciclo de capacitaciones en lo que es la ley de regalías, pero en la semana del 20 de noviembre vamos a estar en el primer departamento con toda la capacidad instalada y es el Casanare. Vamos a ir a Yopal y así paulatinamente iremos empezando en este ciclo de atención directa con la oferta de la FND en los territorios. Este resto de año, ¿qué tenemos que hacer? Primero, hacer un barrido de saber qué saldos quedaron en el antiguo sistema de la ley de regalías que va hasta el 31 de diciembre, cómo se va a dar la implementación del nuevo modelo a partir del primero de enero donde hay una autonomía territorial en el manejo del 60%, cómo van a empezar a hacer esa bolsa concursable del 40% que tiene de Secretaría Técnica el Departamento de Planación Nacional y una agenda legislativa que tenemos que ir cumpliendo. Tenemos un reto con el señor Viceministro del Interior, el doctor Daniel Palacios y con la ministra doctor Alicia en poder concertar la presentación del código del régimen departamental. Esto no para, tiene una agenda propia cada día y lo que aspiramos es en estos escasos dos meses que nos restan empezar a hacer dos o tres visitas en los territorios, pero hacer la planeación de cómo llegaremos en los primeros tres meses a mediados de año a haber terminado la visita territorial y poder garantizar que estemos a mediados de agosto o septiembre ya con ese plan de inversión y de activación con proyectos contratados, con proyectos en ejecución y otros con proyectos presentados en los distintos sectores del presupuesto nacional como el presupuesto propio de cada territorio y la inversión que va a tener a través de la ley de regalías. Es muy importante todos estos retos que se están abordando desde la Federación Nacional de Departamentos, pero también me gustaría y por último, por supuesto, que nos contara cuáles son esos trazos, esas metas, irnos un poquito más a ser lo aspiracional de lo que se espera lograr desde la Federación. Bueno, necesariamente el diálogo fluido con el Gobierno Nacional, apalancar, apoyar los grandes retos, los desafíos de desarrollo, también tener que alzar la voz cuando vayan proyectos de ley o que vayan atribuciones que vayan en contravía de los territorios y uno de los grandes retos necesariamente es que esa articulación interagencial, esa cooperación que tiene que darse dentro de los gremios, el enorme desafío que tenemos en la Federación es que precisamente la Federación sea reconocida como ese gremio articulando no solamente entre públicos, entre las naciones y los territorios, sino con el sector privado. Los directores que han pasado por la Federación han hecho una excelente labor desde el doctor Camargo, el señor Contralor, el doctor Felipe Córdoba, cada uno de los directores que ha pasado por la Federación ha tenido un gran aporte y nosotros lo que queremos es continuar con esa senda de desarrollo, de progreso, de articulación, de defensa y de acompañamiento y de soporte técnico que presta la Federación, pero también desde la visión de cómo nosotros podamos ser fuente articuladora para poder desentrabar esa relación armónica que tiene que darse entre el sector productivo, el sector privado, la academia, la sociedad civil y obviamente el sector público representado en los gobernadores y en la nación en ese puente y en ese vaso comunicante que tenemos que tener desde acá. Pues doctor Didier Cavera, director de la Federación Nacional de Departamentos, muchas gracias por este tiempo con nosotros. A usted Carolina y esperamos poder seguir compartiendo estas iniciativas y destacando el trabajo que hace cada uno de los gobernadores en nuestro país. Claro que sí, nosotros nos vemos en una próxima edición de este informativo de la EFM. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!